Bella como la luz de la mañana linda como la imagen del canto de reyes al pie de la ventana el día en que te di mi dulce amor quizás no puede explicarme lo que yo sentí más fue como un raro impulso cuando yo te vi tres golpes di en la pared y le dije al amor esa mujer será dueña de mi corazón desde entonces voy buscando por la eternidad toda la dicha que encierra la felicidad para ponerla a tus plantas y decirte así para ti me 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 me